Como anunciaron durante la tarde de este lunes en SN Sur Noticias, los padres de familia de la Escuela de San Miguel de Pejiballe cerraron las instalaciones de este centro educativo, como medida de presión pidiendo la salida de la directora. Desde tempranas horas los padres tomaron esa medida esperando la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. El día de hoy se procede a cerrar las instalaciones de la escuela de nuestra comunidad, como se había manifestado el día de ayer. Se espera la participación de Luis Enrique, que es el funcionario de la regional. Alrededor de las 10 de la mañana se llega don Luis Enrique a nuestra comunidad, conversa con nosotros para llegar a unos muy buenos términos. Los padres se reclaman que tienen cerca de dos años buscando una solución al problema, por eso expusieron el proceso lento ante el supervisor del Ministerio de Educación Pública. Se procede voluntariamente a abrir una institución para dialogar la situación que queremos que se nos cambie. Se manifiesta el malestar de los padres de familia y la lentitud del proceso. Se procede a hacer un acta, don Luis Enrique se compromete con nosotros a aligerar el proceso. Esos familiares dieron tiempo una semana para recibir una respuesta positiva, lo que ellos quieren es un traslado de la docente. Y llegamos a una negociación de que la institución se sigue con el curso lectivo normal y se da un tiempo prudencial de ocho días para que se nos resuelva la situación con la inconformidad de los padres de familia. En el lugar se hizo presente la fuerza pública para velar por la seguridad de todas las partes.